Conector 30-30 para cristal de 6 o 9 milímetros El conector 30-30 incluye dos empaques para evitar daños al cristal y un protector para que no haga contacto directo el cristal con el tornillo De fácil instalación y altamente elegante, el conector 30-30 es un accesorio ideal para señaléticas, anuncios o hasta donde alcance la imaginación del cliente